Esto, una mujer resultó herida con quemaduras y contusiones tras saltar del piso después de una explosión de gas que tiró abajo varias paredes. Muchos vecinos fueron desalojados. Ha pasado ya una semana de estas imágenes y los vecinos nos llaman porque nos quieren enseñar esto. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra su barriada? ¿Cómo se encuentra el lugar de la explosión? Justo una semana después, como bien dices. Eso es lo que pasó el jueves de la semana pasada. Exactamente. Es decir, solo se ha tapeado, eso sí, la vivienda en la que se provocó esa explosión y que recordemos mantiene en el hospital a su inquilina, a Lourdes de 36 años, que sigue recuperándose de las graves quemaduras que sufrió con esa explosión de gas. Pero el resto de los vecinos ven cómo a diario tienen que levantarse y caminar entre escombros porque esto todavía no se ha limpiado y sí que es verdad que los vecinos que fueron realojados en otras viviendas ya han podido volver a sus casas, pero siguen con el miedo en el cuerpo. Enrique, tú me has dicho que todavía no has conseguido pegar ojos en una noche completa. Hombre, claro que no. Yo me asomo a la ventana y veo esto y revivo otra vez todo lo que pasó. Esto no es justo, hombre. Porque aquí hay niños y hay vecinos que tienen que pasar esto un paso diario. De hecho, dices literalmente que te asomas a la ventana porque tú vives justo al lado de la vivienda que se siniestró. Sí, señor, sí, señor, al lado. Y además todavía hay rastros, vemos como por ejemplo en la esquina. O sea, es que la explosión alcanzó también a tu vivienda. A mi vivienda y el patio, lo tengo trozo a la esquina, como se puede ver. Pero fue un susto tremendo, ¿no? Tremendo. Y mía nada más que ha dormido dos noches desde que pasó eso aquí en mi casa. Y desde entonces no se puede dormir y vemos cómo los escombros siguen aquí. Pero aquí han venido operarios, ¿o no? Han venido, pero lo más necesario, pero los demás. Y vecinos que todavía no le han arreglado sus ventanas ni nada. Mira, dice lo más necesario, Modesto Enrique, y se refiere, por ejemplo, a la vivienda de arriba y a la que estaba justo al lado. Tenemos aquí a una de sus propietarias. ¿Usted cuándo ha podido regresar a su casa? Pues hace unos tres días con hoy. ¿Tres días? Tres días. Porque hasta entonces no podía entrar. ¿Qué le pasa a su casa? ¿Cuándo ha entrado, cómo se la ha encontrado? Oh, mi casa. Bueno, de momento me recogieron todos los cristales grandes gordos. Pero yo, al salir del piso, Pues yo encontré, claro, la luz no se podía encender porque me dijeron que no la he intentado. Y tiene todavía muchos desperfectos y muchos inconvenientes para entrar a la vivienda. ¿Y usted tiene miedo de que su vienda se le venga abajo? Sí, yo tengo miedo. Y yo no duermo bien. Y yo no estoy bien, ¿eh? Yo me encuentro una cosa interior porque solo para hacer muy mal. Los vecinos modestos están muy indignados porque además nos cuentan que aquí se está diciendo que ya está todo hecho y que esto se tiene que quedar así. En el periódico viene que está la limpieza esa y las casas dañadas arregladas. Y es mentira porque mi casa no está arreglada. La de esta mujer tampoco. Esta mujer tampoco. Y los escombros. Nada, ¿sabes eso? Lo preciso. Tapé a lo de ella. Porque nosotros le dijimos a los policías que eso tenía que quedar cerrado porque podían quitarle las cuatro cositas que ella pudiera coger. Y la vivienda más afectada, la de arriba y la de al lado. La mía no han venido. A la de ella tampoco. Y los escombros que lo tienen que retirar. Que es que esto no es justo. Que cada vez que me asomo a la ventana tengo que volver a ver todos los días lo mismo. Yo llamo diario al atuntamiento y me dicen que por qué estamos diarios. Yo digo, hasta que no me lo arregleí. ¿Qué desperfectos encuentran en su casa? Yo tengo mi casa ahora mismo, mira, mi terraza, los cristales, las persianas. Cuando venga dos gotelas de agua y empieza a hacer frío, ya ahí no se puede estar en el salón. Es lo que nos dicen los vecinos modestos que exigen que se retienen cuanto ante los escombros. Que esto es una situación que es una gota que ha colmado un poco más el vaso. Están los papeles de la musasa todavía porque nosotros no hemos podido pasar. Pero es que aquí están todos los papeles. Mira los papeles de la musasa. ¿Dónde está? Que lo estamos viendo ahora. La denuncia de los vecinos modestos que nos trasladan desde aquí de San Juan de Janeiro. No sé si hemos llegado a decir cómo se encuentra la chica que estaba hospitalizada en el Vídeo de la Vecina. ¡Uno, coño! Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí la que no mueve la policía. Sí, rápidamente te cuento, Modesto, que se encuentra todavía recuperándose de sus graves quemaduras en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y decirte que el ayuntamiento nos asegura que esto habrá que limpiarlo pero una vez que se quite el precinto. Gracias, Antonio. Continuamos. ¡Es español el pie!